A ver... Night Stalker... Ah, retiro lo dicho, va a estar muy estable, pero... Va a estar 50-50... Uy, 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 ese fix... Uy, van a ir directamente por Kimper Scofield de Power Shot, parece que sí, viene la primera sangre a favor de Fly... Ay, 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 amigos... Ser rico, amigues... A manos de Fly y su Rubik... ¿Qué pasó con el Scofield? Ahí no le calculo bien... Viene Lelys... Cuidado, van directamente sobre... El pequeño Anubarak, Nix Assassin, Slow también, el enchant... Viene Hook por parte de la noche, ¿qué pasó? ¿Para dónde, mi hermano? Aún así consigue la baja y la carne empieza a llegar... La carne empieza a llegar, amigos... Ahí Fly... Scofield en el mano a mano otra vez... A Concha, mejor dicho, Power Shot... A Concha también de parte de la ardillita, molestando un poquito más... Cuidado con Fly y persecución... Dabai Lama consigue la baja... Ahora van por Yuma, es el siguiente... Creo que sí, Bushwalk, que ejecuta de buena manera finalmente... Dabai Lama va a conseguir una baja más... No, son dos... Los jugadores que terminan por llevarse... El oro repartido... De la baja de Yuma... Es llevarse los neutrales también... Tranquilamente con el Hook... Yuma... Ojito, Bushwalk también... Llegaba a King James... Rotación de parte de los chicos de Eroxy... Viene el equipo sudamericano... Power Shot utilizado también... ¿Van por quiénes? Directamente por Yuma... El objetivo clarísimo... Son tres jugadores... Vamos ahora por Fly... Buena rotación del conjunto sudamericano... No la va a contar Rubik... Está totalmente acurralado... Venga para acá... Y el daño... El Raiklick va a ser para quién... Mejor dicho la baja... Para Dabai Lama... El Raiklick pesado... Junto con la combinación de habilidades... Heroic... Sobrepone... Da un paso más adelante... A diferencia del equipo de Nouns... Dejaron acá uno solo... Cuidado con Lelys... Está viniendo por la parte derecha... Se da un poquito más la apertura... Para evitar la llegada del soporte del equipo de Nouns... La combinación viene el hook... Muy bueno por parte de Analog... Viene también el dismember... Ahora sí los TPs defensivos... Del equipo de Rock también... Atención con esto... Pone Astral Impressionment... Cancelan el TP de parte de Ninja Soccer... También que pasó por ahí... Cancelaron la ejecución... Pero mientras Scofield está buscando la baja... No va a conseguir... Creo que Capibara se va a escapar... El señor Capibara... Se va a escapar... Cornshot... Ok bonito... Buena baja de Scofield... Recordemos que la Cornshot... Gracias a la faceta... Rebota... No necesitas un héroe cerca... Cuidado que está con el Vendetta encima... Podrían ir por Scofield... Escauteo Nito... No hay Sentry tampoco... No ponen Sentry... Los chicos de heroic... King Jungles... Cuidado... Tiene Sentry... Cuidado... Lelys... Dando información... Ahí viene el Vendetta... Nedge... También la curación bastante buena... Bushbok... Prepara también... El ultimate... Sharp Shooter... Cuidado con esto... Puede ser peligrosísimo... Prepara la ejecución también... Sharp Shooter... Desaparece... Ahora sí... Cuidado que se quedan conectadísimos... Viene por parte de Analogy... Muy bueno... El silencio también... Que llegaba de parte del Night Stoker... Consigue la baja... Hasta luego... Puede directamente... También el Blade Main... Hay persecución del Night Stoker... Señor de la noche... Mientras en la parte de arriba... Aparecía K1... Híctor... Se quedó con Pibara... Solito contra el mundo... Venga para acá... Voy utilizado... Tres por uno... En el intercambio... Favorece al equipo sudamericano... Que le da el centro al Beastmaster... Le da... Los tambores... Los cuales por cada golpe... Y también por el... Daño que reciba... Va utilizando... Uy cuidado... En la parte de... Arriba... Desaparece... Ultimate también Dark Ascension... Ojito... Le robó también Fly... El Dark Ascension... Hay persecución... Viene el silencio... Hooked de parte de Analogy... Bastante bonito... Dismémbres en la bolsa... Eh... Lo que hace es... Por cada golpe... O sea... Por cada ataque él... Se activa el... Los tambores... Haciendo daño... Y por cada... Que reciba también algo de daño... Creo que también suenan los tambores... Pero también... Regenera al mismo héroe... Capibara le vamos a decir nosotros... No se inmuta si quiere el equipo de heroic... Rosan a manos... The Gunnar... Aquí en las Europas es verano... Hoy estará... Hará 38 grados... Víceme cuidado... ¿Qué tal? ¡Oh! Desaparecieron aquí... ¡Jungles! ¡Ay, ay, ay! Las Europas... No, me resfrié simplemente... Rosinaldo... Me resfrié... ¡Uy! Anticipan también... Prima Roar... Cuidado... Hay persecución directamente... De Key One... Le pusieron el frino... Gastó recursos... Cuidado... Viene el helix... Viene el caiteo... También anticipan sobre... El carry... Entraba con todo... Madre santa... El equipo de Naus... Van a conseguir la baja... Parece que... Ultimate... También entraba Davila... Cuidado... No hay BKB... Empieza a sobrevalar... El Dark Ascension... Muere también en la UDI... Carry por... Medio... Nada más... El intercambio... Ahora van a ir por el Offlander... También las Drums of Endurance... Drums of Endurance... Mejor dicho... No están curando nada... En absoluto... Consigue la baja... Dos por dos... En el intercambio... Fin de Flight... También consigue la baja... Analogy... Carne tras carne... Huele carne... Huele carne... El carnicero... Analogy... Un segundo... Nada más... Pling... Lo logra fallar... Ahí está... Cuidado con ese... Roshan... Muchachos... Anticipan... Primer... También van directamente... Por el Puch... Desaparece... El pobre Puch... Se preparan... Otro Smoke... Que quiere pelear... Cuidado con K1... Gastó el... Ghost of Extreme... Le queda todavía tiempo... Ahora sí... Viene el Ultimate... Cuidado... Retrocede... De parte del Puch... Va a intentar pelear... Vientas en la parte de arriba... Tapar al pobre... El señor Fly... Buena Rubik... Va por Gunnar... Tiene muy poco... Movimiento... Tiene muy poco... Muy poca velocidad... Lo encontraron finalmente... Y dos mil daño... Dos por uno... En el intercambio... Pero comprometes... El buyback... Creo que sí lo compro... Creo que sí lo compro... Amigos... Cuidado con Lelix... Puede ser una amenaza... El equipo de heroic... Termina su rico... Roshan... Tincu... Tincu... Oh oh... Oh oh... Schofield... Cuidado... Creo que está muerto... Tal vez por ahí... Buena visión... Ponía la Gleiner encima... Ahora sí... El cazador... Termina cazados de la bolsa... Lelix... Viene también el carry... Se retira Fly... Lo van a retener finalmente... También la BKB... Aún así... K1... Double kill... Ahora les ven... Como aguanta Schofield... Va a estar ahí... Vestido de... No sé qué color maneja Keiko... Consigue la baja Lelix... Cutipo va a estar vestido... De color de Keiko... Entregando las luminarias... Y haciendo campaña amigos... En este 20-25... Nueva reforma... Cutis Company... En la política... Entra Analogy... También Blender lo utilizado... Dismember también... Buen timing... Está en la bolsa... Cuidado... Ojito con esto... Viberg dispara el Audi también... Davai Lama... Tiene que retirarse... No te lo creo... Consigue la persecución... Sigue golpeando... Tiene el ultimate encima... También junto con Analogy... Esto puede ser malísimo... Yuma... Consigue la baja... Creo que sí... Consigue caer... Hay persecución... También Analogy se quiere plantar... Oh... Dios santo... El daño... Dos bajas... Retroceso del equipo de Heroic... Pierde también el carry... Muere K1 Héctor... Tres... Por tres... Prácticamente el intercambio... Porque han habido dos buybacks... Vale... Bueno... Te llevaste la parte de arriba... Está bien... Si continúa esto... Uy... Muere Fly... Entraba Gunnar... De igual manera... Consigue también el... El Dragonlance... Mejor dice... La Hurricane Bike... Retrocede... Tiene que escaparse... Nada más viene la curación... Nature's Attendance... Hasta la Impression Man... Creo que no la va a contar... King Jungles... Está en la bolsa... A mi corazón... Casi se lleva Gunnar... Pero... Saca el show... También de parte de Yuma... Muy bonito... Tiene ganas... Ojito con esto... Logra consumirlo... Al final de cuentas... También le da un poco más de tiempo... Se prepara también... Kai Wan... Prende la BKB... Cuidado... Está con el Ultimate encima... Se prepara Gunnar... También pone directamente... El Prime Arroar... Para dar el seteo correspondiente... Mientras... El Daño también es bastante... ¡Mira! Desaparece... Por parte de Kopi Vara... Double Kill... Para el mismo Audi... 3x2 en el intercambio... Viene Dismember... También de parte del señor Analogy... Creo que sí se compromete... Bastante el Audi... Se quiere plantar... Pero no tiene miedo alguno... Ahora sí está en la bolsa... ¡Me reía! Ahora van por Nelly's... Hay persecución de Davai Lama... Consigue el hook... ¡Bonito! Tremendo Analogy... 5x2 en el intercambio... ¡Ay, ay, ay! Ese Diego que dijo... Roshan empieza a rugir... Ya dando la información... Y el equipo de Nounce... Peligrando ahora mismo... Esta primera partida... Roshan... Para Key One... No juega todavía contra Sureray... Recién va a jugar contra Sureray... A la una... Va a jugar a la una todavía... Después de... Esta partida juega contra Sureray... Mi hermano... Ahí, ahí, ahí... Mega Crips... Por ahí... Telequinesis... Lo manda para atrás... Cuidadito con King Jungle... Viene de hecho... Atención con esto... El daño es bastante fuerte... Fíjate cómo está pegando... Ahora mismo King Jungle... Mientras la barrera... También le beneficia bastante... Al señor Copibara... Se empieza a retirar... También Davai Lama... Prende la... BKB... Ojito con el hook... Bonito por parte de Analogy... Tiene Dismember... Venga para acá... Pero así... Lelys también consigue cancelar... Con este Spiked Carapaz... Se prepara... Schofield... Molesta con el Bushbug... Retrocede... Mientras... Herói... Ya tienen los Mega Grips... A su favor... Dismember por 1.5... Se armó la gran de la parte de arriba... Cuidado con Gunnar... También consigue la baja... Muere Analog... Cuidado con esto... Gunnar también activa directamente... El doble Ultimate... Refresher Rob utilizado... ¿Van por quién ahora? Van por la... Enchanta... Pero aún así... La curación es bastante buena... Se prepara Night Stalker... También se prende... Ahora sí K1... Creo que tiene la beca... Incluso el daño es bastante fuerte... Va a desaparecer directamente... También el pobre de Rubik... Dismember de parte de Analog... Y que también conseguía... Aparece otra vez en la parte de arriba... Conseguir dos bajas en contra... Del equipo de Analog... Perfecto el TP... Para aparecer ahí directamente... Para darle salvaguarda a su equipo... Ojo con esto... Otra vez... Va directamente por aquí... Desaparece uno... Van por otro... Van por Kopibara... Desaparece... Cuatro bajas en contra... Del equipo de Noun... Y aquí lo acepta... Fly señores... Se terminó... Se acabó... GG... Heroic... Se lleva... La victoria... La victoria... Realización... Lebo... Cool... Serbe... Llebo... Fartoroo... ¡Suscríbete!